Ay, amiga mira, ya se le apagó la pantalla de repente, ya no sé si es la batería, si es la pantalla, ¿tú qué crees que sea? Ay, pues mira, ya viéndola aquí más de cerca, pues no sé, tú eres el experto, ¿no? Así es, y por eso vamos a ver el día de hoy las tres descomposturas o fallas más comunes que le pueden pasar a tu laptop. Una de las descomposturas más comunes en las laptops, mi James, es el apagado repentino y esto se puede dar por varias situaciones, como por ejemplo, el sobrecalentamiento o que hayas puesto tu laptop en una superficie blanda, entonces se esté obstruyendo por ahí la circulación del aire o también que la ventilación tenga mucho polvo y se estén obstruyendo esos canales. Por eso, para evitar el sobrecalentamiento, amiga mía, hay que limpiar regularmente los ventiladores. Y hay que usar la laptop en superficies planas para que tengan una adecuada ventilación. Correcto. ¡Oh, interesante! ¡Qué buena idea! ¡Es cierto! Y otro problema súper común es los daños en la pantalla, como por ejemplo grietas, arañazos o pixeles muertos. Y para evitar todo esto te recomendamos que cuando transportes tu laptop, pues la lleves en un estuche protector y evitar tocar la pantalla con objetos sucios y afilados. Así es. Además, amiga, acuérdense de cerrar su laptop con cuidado y no ejercer presión excesiva cuando están limpiando la pantalla. Para evitar problemas como los que mencionas y también para extender un poquito más la vida útil de las pantallas, algunos equipos Acer, como la Switch 5, incluyen Corning Gorilla Glass, que te ayuda a preservar tu pantalla por más. Y lo que es la pesadilla de muchos, las baterías, James. Y es que pueden experimentar problemas con el tiempo, como por ejemplo hinchazón o pérdida de capacidad. Así es, querida amiga. Fíjate que para prolongar la vida útil de tu batería, ya hemos hecho algunos videos que les invitamos a ver aquí en el canal. Y por otro lado también acuérdate de no exponerlas a temperaturas extremas. También recuerda que puedes calibrar tu batería y ni modo, considera reemplazarla si ves demasiada disminución en su tiempo de carga. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y darle click ahí a la campanita para suscribirse. Y además, ayúdenos a saber si quieren una segunda parte de este tema tan interesante, déjenlo acá en los comentarios. También no se olviden de las grandísimas promociones que tenemos. Entren a tu promo Acer.com Y conoce todos los productos Acer en Acer.mx, claro que sí. No olviden suscribirse acá a nuestro canal. Y por nuestra parte, esto fue todo en Acércate a Acer. ¡Suscríbete!